Nen solenpa te enseñapú Tendorí, tendoró, tendarüera Nen solenpa te enseñapú Nen solenpa te enseñapú Tendorí, tendoró, tendarüera Aminimini sequegúyame Inazote satíne Y de la tope todo De ella, de cititín tanto solen Malapu, malapu, de nitúlpenateña suante Nen solenpa te enseñapú Tendori, tendoró, tendarruera Tendori, tendoró, tendarruera Tendori, tendoró, 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 tendoró Tendori, tendoró, tendarruera Tendori, tendoró, 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 tendoró Tendori, tendoró, tendoró Tendori, tendoró, tendoró, tendoró Tendori, tendoró, 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 tendoró Tendori, tendoró, tendarruera Tendori, tendoró, tendoró, tendoró Tendori, tendoró, tendoró, tendoró Oye, te digo que ti, te digo que ruera Desde el África vinieron y agrandaron tu benda Y usted mamita no se queda afuera Si te digo que me lo va a escuchar así Tendoriari, tendorón Tendaroera Tendoriari, tendorón Tendaroera Tendoriari, tendorón Tendaroera